Sopala Sopala yo me diga que no puedo Porque yo soy un niño de la calle Y yo no soy un niño de la calle Para gitana, yo soy un guayitano Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré De me emborrachar Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré De me emborrachar La niña que yo quiero en mi vida Y yo por esos niños que no cuentan Ahora yo me voy con mi tristeza Por la gitana Yo soy un guayitano Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré De me emborrachar Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré De me emborrachar Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré Olvidaré, olvidaré